La guerra es un momento, que se nos ha trancado el cañón. El teniente que ha metido la cabeza adentro para ver si estaba limpio, ahora le pillan las orejas a contrapelo y no sale. Está vivo, se patalea. Y lo oímos, dice, sacármelo de aquí. Yo creo que disparándose de esa tranca. Otra cosa, ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana. Bueno, que se ha llevado a los más par de polvorín, que los traiga, que solo tenemos eso. ¿Y ustedes piensan atacar mañana? ¿A qué hora? Joder, a las siete estamos todos acostados. Y no pueden atacar por la tarde. Y van a venir muchos. Yo no sé si habrá balas para tanto. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Y otra cosa, ¿ustedes tienen prisioneros ahí un soldado que se llama Julito, que el padre es pescadero, que tiene una hermana que se va a casar, que tiene un lunar en la cadera según subimos a la derecha? Sí, que se ponga. Julito, ¿tú estás sentado encima del caballo del capitán? Un caballo marrón con moscas. Mírate debajo, a ver si lo tienes. Pues tráenselo, que van todos al galope y él corriendo detrás. Y que te vengas enseguida que te estamos esperando para avanzar. No, dice el coronel, cuando avanzamos todos juntos, no avanzamos ninguno. Bueno, te apartamos lo tuyo y luego lo avanzas solo. De acuerdo. Está el señor Emilio, el ingeniero, que se ponga de parte el ejército. Señor Emilio, que le llamo para un asunto de reclamaciones. Que de los tres cañones que mandaron ayer, vienen dos sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que una pleta de gatillo, otro corre con la bala. Pero se cansa y la suelta. Pues no sabemos dónde, como no vuelven. Otra cosa, el submarino que mandaron el martes, de color bien, pero no flota. Nada, lo echamos a la fondo del mar después de comer y todavía no ha subido. No me digas que era un barco. Joder, nos costó un trabajo hundirlo. Pero con una cosa de ese precio se manda por lo menos un folleto. ¿A cómo están las ametralladoras? ¿Y si compramos dos? Pues no tenemos, estamos usando un fusil normal y lo dispara un tartamudo. Y tampoco tenemos tanques. Nada, un 600 con un enano y en lugar de disparar insulta. No mata, pero desmoraliza. Y en la aviación nos quedan tres paraquedistas, pero valen solo por una vez, porque los estamos tirando sin nada. Y una cosa que le quería preguntar, esto particular, o sea, personal. La bomba esa que han inventado los americanos de neutrones, ¿es verdad que mata a la gente y no rompe las casas? ¿Y la venden ustedes en pequeñito? Es que ver a usted, yo le tengo alquilado un piso de matrimonio y quería yo cargarme el matrimonio sin joder el piso. ¿Y de qué tamaño son? Joder, con esa me cargo todo el barrio. Déjelo, mándeme los agujeros del cañón. De acuerdo, joder, cómo se ha puesto la guerra. Lo que tiene que costar una cabeza nuclear, bueno, te piden ya por una cabeza de ajo, 800, fíjate la nuclear. Y es mejor la de ajo, porque...